hola hola crash hola soy yo ve la chuki más hola bueno este día les estoy haciendo un sobrevoz o un voice over porque esta cacería la hice en mi canal inglés y se las quería compartiendo aquí en español porque encontré cuatro american girl 2 de la compañía obviamente de mécanos estas muñecas son súper caras estas muñecas y las compras en la tienda te cuestan de de 100 a 130 dólares y yo encontré cuatro en estas cuatro hay una que es cara y la voy a vender este cuando estoy que la voy a vender porque se ha pasado y tiene que grabar esto hace un mes pero bueno les quería compartir esta es la muñeca la que cuesta un poquito y vale un poco más que las demás y la tengo guardada porque la voy a vender algún día no sé cuándo pero es lo que les quería compartir son las muñecas muy bonitas cuando tenga tiempo y esté con calma les quiero enseñar mi colección de muñecas de american rodo también había esta bolsita de juguetes que no la compré porque digo dios mío tiene muchas chucherías y muchas miniaturas y mejor la dejé porque ya tengo bastantes como se han dado cuenta en los vídeos de cacería en casa tengo bastantes cosas de las que me tengo que deshacer ya estoy harto de tener cosas que nada más no estoy usando y que estoy acumulando y ya saben cómo es este 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 hobby de que uno acumula o bueno al menos yo y ahí las tengo y no hago nada con ellas pero gracias a dios ya he podido vender muchísimas cosas y las que no se vendan las voy a regalar las voy a tirar no sé qué voy a hacer pero bueno por eso no compré esta bolsa de aunque quería ese ken no compré la bolsa de de estas muñecas pero había una bolsa con ropa de las mexicanos dos zapatos y algunas otras cosas que traían y les quería hacer el vídeo en español como les digo pero las niñas ya me las ganaron ya están jugando con ellas las andan cargando para acá y para allá pero un día de estos voy a sentar a grabarles un vídeo de estos o tal vez me haga un directo no sé no estoy 100% seguro pero bueno cayó las el resto de este vídeo basta un poquito en inglés porque odio ser sobrebojas y este en el siguiente clip les voy a enseñar la muñeca un poquito más a detalle esto y el otro pero continúa de otras pequeñas caserías que he tenido por ahí ya está ya está me ¡Suscríbete al canal! 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 se llama lo que les iba a enseñar ya me lo ganó la muchacha pero fíjense lo que dejó esto está bueno para fotos una buena limpiadita y que año salió de esto no sé no tiene cuándo salió el 2011 está súper chido, bueno entonces aquí es todo porque la muchacha no suelta ya no lo que había visto, unas barbies bien buenas una no muy buenas, una nada más, tenía una ropa bonita muchas de las que ya tengo, pero bueno, vamos a ver que me llevo al fin déjenme decirles que estoy en una segunda y encontré unas cuantas cositas pero hay mucha gente hay mucha gente aquí pero les voy a enseñar que ya encontré por $5.99 gigantesca Ariel fíjense y me la voy a llevar porque son $5.99 y desde cuando ando buscándola la quiero para mí pero tal vez la venda porque ya saben cómo soy yo fue esas que compra y luego las vende porque aquí se le puede sacar un bombillete a esta hay muchas cositas de Barbie este está súper chido este, aquí está otra cosita a ver esta esta es de las hadas creo Swann Lake list de $5.99 este a ver, ahorita les voy a enseñar otra cosa esta es una pelga esta es una pelga esta es una pelga esta es una pelga esta es una pelga